Bienvenidos a un nuevo episodio de Cocina para Principiantes, donde cada semana haremos una receta muy sencilla y que definitivamente será mucho menos cara que comer en Bibs o en Sanborns, hasta más saludable, ya verán. El día de hoy prepararemos enchiladas suizas, que por cierto fueron solicitadas por Kelly Kacique en los comentarios, gracias por eso Kelly. Este es un platillo típico de la comida mexicana que sabe muchísimo mejor si lo preparamos en casa. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, limpiar un poco nuestra área de trabajo. Nunca dejen que nada les estorbe, así van a garantizar que no pasen accidentes con el cuchillo. Ahora sí, vamos a partir groseramente 10 tomates verdes o tomatillos, básicamente es medio kilo de tomates, esto nos va a rendir para 6 a 8 enchiladas más o menos. No se preocupen mucho por la forma, solo es para que la licuadora no la pase mal licuando los ingredientes. Tomamos un chile serrano con todo y semillas, solo uno porque no queremos que pique sino que dé sabor, quiten el rabito, no necesitan hacer nada más. Para el cilantro, que es parte primordial del sabor de esta salsa, cortamos un buen puño de la parte más alta donde están las hojas, básicamente. Ahora sí, todo esto va a ir a la licuadora, si se dan cuenta no pongo ni ajo ni cebolla, ojo con eso, esto porque hay una mejor manera de controlar ese sabor, ya les voy a mostrar más adelante. Por cierto, pongan una taza de agua, no más, esto es para ayudar a la licuadora para que la pase bien y no se atore o algo peor. Agregamos sal, dos pizcas me parecen suficientes, igual vamos a corregir después. Un poco de pimienta. Y finalizamos con un chorrito de vinagre. Vamos a licuar muy muy bien, que quede bien líquida la salsa, no la queremos martajada, tiene que estar total y absolutamente líquida. Para cocer bien la salsa, vamos a utilizar una cacerola lo suficientemente honda. Vaciamos toda la salsa ahí, ojo, no necesita aceite, si ven, no le puse aceite, no le pongan grasa, les prometo que no es necesario para nada. Ya que hirvió la salsa, vamos a agregar media cucharadita de bicarbonato de sodio. Sé que suena raro, pero esto y el vinagre le quitan el acidez al tomate verde, confíen en mí, no va a explotar ni va a pasar nada, solo pongan ambos ingredientes por separado, como yo lo hice, nunca al mismo tiempo. Cuando la salsa reduzca y cambie de color, vamos a convertir esta salsa en salsa suiza. Para eso agregamos medio cuarto de crema, no le pongan más, la crema solo agrega grasa al platillo, y la queremos para texturizar y dar color, no tanto para el sabor, con eso que le ponemos es suficiente y además más sano, la verdad. Ahora sí, el sabor real de esta salsa suiza viene con una cucharadita de cebolla en polvo, y media cucharadita de ajo en polvo. Ese es el truco, no hay más truco, mezclen muy bien y corrijan de sal. Es muy importante revisar la sal. Tapamos 5 minutitos, solo para que se integren los sabores, nada más. Ahora viene lo bueno. Primero vamos a armar nuestras enchiladas de pollo. Ojo, yo no frío las tortillas, y les diría que tampoco las frían ustedes. Compren las frescas del mercado o caliéntenlas en una bolsa de plástico en el horno de microondas. De verdad, no necesitan el aceite, se los garantizo. Tomamos una tortilla fresca, ponemos el pollo para hacer nuestro taquito, y listo. Ven, sin romperse ni deformarse, y sin aceite. Hacemos lo mismo con el resto de nuestras enchiladas, como ya comenté. Con el medio kilo de tomatillos, pueden hacer hasta 8. Ajusten a lo que ustedes necesiten. Para el emplatado, lo más importante va a ser la salsa. Coloquen una muy buena cantidad en el plato, agreguen además sus enchiladas encima. Y ahora sí, a bañarlas en salsa suiza. Pero sí, pónganles bastante. Estas enchiladas brillan por la cantidad de salsa que les coloquen. Además, como van a ir al horno, se va a evaporar un poquito. Pónganle mucha salsa, de verdad. Mucha salsa. Recuerden que el mayor tiempo que pasamos en esta receta fue cuidando el sabor y la creación de la salsa suiza. Es la protagonista del platillo. Trátenla como se debe. Finalmente, la corona de las enchiladas suizas, el queso. Como siempre recomiendo comprarlo en el mercado, tradicionalmente es manchego en rebanadas, así que me mantuve en ese carril para no moverle mucho. Igual que la salsa, pónganle bastante. Esto se va al horno 180 grados por 15 minutos y listo. Enchiladas suizas de casa, que son muchísimo mejor que las de Samor & Sovip, simplemente porque las hicieron ustedes. Es un platillo súper sencillo y súper divertido de hacer. Hagan el intento, atrévanse, les prometo que no se van a arrepentir. Suscríbanse al canal, ya vi que muchos ven el video sin estar suscritos, gracias por eso, pero está mucho más padre si se suscriben. Dejen sus comentarios con las recetas que les gustaría tener en este canal, como pueden ver, sí les hago caso. Atrévanse a preparar su propia comida en casa y mejor aún, compartan este video a todos sus conocidos para que haya más enchiladas suizas en este mundo.